Bueno, ya son... Ya son buenas tardes. Bueno, saludo a todas las personas. Yo no pensaba que iba a haber tantas personas hoy aquí. Y es esto, era una asamblea, pero mire hasta dónde llegan las personas. Quiero saludar a todo nuestro pueblo de Carora, a todo nuestro pueblo de Lara. Que desde Carora se oiga en toda Venezuela. ¡Vamos hacia el futuro! Bueno, yo estaba... Estaba pendiente de venir a Carora. Gracias a Dios, hoy se hace realidad ese sueño que yo tenía de regresar. Estuve aquí hace unos meses atrás. La Misión Sucre. La Misión Sucre está contigo, flaco. En la Universidad Bolivariana. Bueno, yo estuve en Carora, como en enero, estuvimos aquí, creo, siempre. Y teníamos el compromiso, el sueño de regresar. Y bueno, como les digo, hoy, gracias a Dios, estamos aquí para compartir algunas reflexiones en esta asamblea multitudinaria. Espero que me puedan estar escuchando por allá a lo lejos. Por allá al final. Bueno, yo no alcanzo a ver hasta dónde están las personas. Hasta la avenida 14 de Febrero. Hay gente. Bueno, ustedes...